Hola que tal chicos, pues como he estado subiendo videos últimamente y ustedes me han estado pidiendo algunos por Face, pues voy a intentar subir un tutorial, la verdad dibujar requiere bastantes cosas, si quisiéramos comenzar tendríamos que empezar desde presión de líneas, desde cómo manejarlas, hay alguna gente que para dibujar va trazando muchos pedacitos hasta conseguir una línea completa, yo en lo personal lo que agarro y hago es tirar una línea completa ya de una vez, ninguna de las dos maneras es exacta y puedes adaptarte a la que más te guste, es cuestión de cómo te acomodes mejor, lo que yo les voy a enseñar en este momento es hacer una simple cara, ya los demás tutoriales irán viniendo conforme al paso, vamos a empezar a hacer una cara a partir de un círculo, yo hago un círculo así que no sea perfecto, ustedes si quieren pueden usar algún compas o alguna referencia, algo que tenga que sea un círculo para trazarlo, tenemos esto, vamos a calcularle más o menos a la mitad, igual si quieren pueden medirlo y trazamos una línea que divida este círculo, sacamos un poquito más, aquí trazamos a este círculo igual a la mitad, más o menos la mitad de acá, la bajan para acá, aquí está, una línea completa, ahora de aquí de las esquinas, de donde trazamos esta línea de en medio imaginaria, vamos a comenzar a bajar una línea en rumbo a esta, así más o menos, ya saben, un poquito más arriba, un poquitito más arriba lo puede hacer más moe, ya saben, chicas cachetonas de los animes, un poquitito más abajo lo puede hacer más heroico, un chico, una chica un poco más aguerrida, yo usualmente lo hago un poquitito más en medio de los dos, para que no quede ni muy muy ni tampoco, y ya, trazamos esas líneas rumbo acá, como ven aquí queda cuadrado, lo único que vamos a hacer es ir redondeando esta parte, hasta que consigamos el efecto que tiene la cara, las caras no todas tampoco son exactas, hay gente que tiene la cara un poco más redonda, dígase yo, y gente que tiene la cara un poco más afilada, eso ya depende más de personalidad y todo, pero pues viene más en base al diseño de personaje, aquí abajo pues voy a usar esta línea para marcar el cuello, el cuello sale de aquí atrás y el cuello no es necesariamente delgadito, delgadito, tampoco queremos que sea un palo, ya, ya hace así. Ahora bien, ya que tenemos esta estructura, vamos a comenzar a dividirla, esta línea que tenemos aquí imaginaria, nos va a servir, creo que si está más o menos al medio, nos va a servir para marcar, entre esta y esta vamos a marcar la mitad, más o menos por aquí, y de aquí a aquí vamos a volver a marcar la mitad, yo lo suelo poner un poquitito más abajo. Esta línea va a ser la de nuestra boca, esta línea de aquí que es donde termina el círculo, nos va a servir para la nariz, si se fijan pueden checar muchas referencias en fotos, usualmente la nariz va como por escrito, entre esta y esta yo suelo trazar media línea y comienzo los ojos, o un poquitito más arriba, depende de cómo quiera que se vea el personaje. Hay personajes que tienen los ojos un poco más abiertos, niñas más kawaii, hay personajes que tienen los ojos más chiquitos, chicas de Sasuki, que ya saben que es misterioso y toda la cosa. Hay que se vea, por ejemplo, yo puse esta línea aquí, voy a ser un personaje con unos ojos un poquito chiquitos porque tampoco me gustan tan grandes, la verdad. Ahora vamos a dividir más todavía, separamos un cachito de este lado y un cachito también de este. Esto ya viene más en torno a tú, el estilo que tú le quieras poner a tu dibujo, tampoco estas reglas que te estoy dando no son obligatorias, tampoco te las tomes como una guía en la que tienes que seguir de pies a cabeza. Vamos a trazar más o menos el tamaño que quieres de tu ojo y siempre tienes que tener en cuenta que entre ojo y ojo te debe caber uno más, eso incluso puedes checar contigo mismo en el espejo y entre ojo y ojo tienes otro. En caso de que los pongas más grandes, ya saben, hay animes que los tienen enormes. No digo que se vea muy mal pero es más moe y a veces no queda del todo bien. A mí me gusta tenerlo un poquito más real. Se vea más al tanteo, un poquito. Y así. Ahora continuamos, ya saben los ojos, son como dos huevitos. Lo único que hace la diferencia en que parezcan ojos y no huevos es que hay ojos avellanados, es que hay ojos más grandes, hay ojos afilados, hay ojos creo que atigrados o algo así. Comenzamos a trazar el ojo, le voy a dar una ligera, lo voy a rasgar tantito hacia arriba, así me gusta hacerlos. En caso de que no se vea mucho el rojo, de todos modos ahorita lo voy a pasar el lápiz para que se vea mejor. Y si quieren un tutorial de ojos, déjame abajo en los comentarios o cuál tutorial quieren primero, ojos, boca, cabello, me encanta el cabello. Y ya será el siguiente que hagamos. La verdad, casi todo mundo se queja de que hacer el primer ojo es muy fácil y volver a hacer el otro cuesta muchísimo, igual que con las manos. Que te quede un ojo exactamente igual, por lo menos, ven, creo que ni a mí me salió. Pues ahí está. Aquí abajo, tal cual les dije, voy a trazar la nariz. También aquí hay animes que ya saben, tienen la típica nariz de piquito o la típica nariz de puntito. No me gusta mucho. Prefiero irme por una nariz un poco más. Que sí y que no. Porque pues yo a esto les doy más detalles con la pintura. Las bocas, me suelen gustar un poquito marcaditos los labios, pero tampoco tan marcado. Las pupilas son un círculo y procura que el círculo no quede completamente dentro del ojo. Porque tus ojos también normalmente, tus párpados cubren la pupila. Miren. Procura no hacer la visca, creo que yo ya la hice visca. A ver, a ver, a ver. No. Creo que sí. Encima del ojo le dibujamos el párpado superior y un poquitito más arriba ponemos la ceja. Ahora esta regla es aquí a mitad del ojo, comienza la oreja. Si lo pueden notar, a mi casi no me gusta dibujar las orejas. De todos modos se lo voy a cubrir con el cabello. Pasamos al lápiz para que se empiece a ver mejor. Bueno, como ya terminamos el boceto que hice en lápiz rojo para que se viera mejor, pasamos a ponerle lápiz encima. Yo uso un lápiz cualquiera, ya se vio a marcar, para nada más poner el color y que se resalte mejor. Bien. Ahora vamos a ponerle lápiz, yo creo que a lo mejor que sea, lo hechizo es que se vea bonito, que se vea estético. Por cierto, no es necesario que ocupen un color para dar boceto. Yo lo usaba cuando recién empecé, pero nada más para que no me confundiera yo. Y cualquier color, tampoco es necesario que sea de marca. que sea de marca. Acelerando video. Mmmmm. 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 Bueno, ya acabamos prácticamente la cara Y ahora lo que voy a hacer es ponerle cabello para que no quede pelona Igual el cabello lo voy a seguir bucetando con el rojo A mi de personal me encanta el cabello Me encanta pintarlo, dibujarlo, pues también Pero pintar cabello me encanta Por cierto, lo de las cejas, se me olvidó decirles La ceja comienza en el inicio del ojo y termina justamente en el final Eso es más soy mujer y me depilo las cejas Que cualquier otra cosa A ver, hagamos cabello El cabello también es a su gusto No tienen que seguir exactamente Que si yo hice este fleco lo tienen que hacer exactamente Pueden fijarse en fotos Pueden fijarse incluso si eres mujer Puedes fijarte en ti misma En tus mamijas, en tus primas Si tienes novia, si no tienes novia O en algún anime incluso A veces creo que es bueno comenzar copiando Para que empieces a Para que empieces a acostumbrarte a dibujar No digo que te quedes copiando Digo que es bueno empezar por ahí Peor es nada A ver Vamos a hacerle cabello largo Vamos a hacerle cabello largo Bueno aquí ya terminamos de cosetar el cabello Solo ponerle un churrito de este lado Y un churrito de este Eso es porque me gusta Porque normalmente a mi se me hace así el cabello Este ya no lo voy a pasar al lápiz Me voy a ir directamente a este Este es un 2B Es un portaminas La verdad no me acuerdo cuanto cuesta Porque pues a mi me lo regalaron Fue mi regalo cuando recién comencé a dibujar Sirve porque a pesar Como ven este pinta más o menos gris Este pinta un poco más fuerte No nada más hay 2B Hay 2, 3, 4, 5, 6 Muchos Bs Y también hay un poco más claros Por si no quieren hacer el boceto en rojo Como lo hice yo Si quieren hacerlo en un poco más claro Todavía no tienen completo manejo De lo que es presión de lápiz Hay unos que se llaman C creo Yo tenía uno que era un C6 Nada más Y servía para hacer el boceto muy bien No pintaba casi muy duro Se borraba con facilidad No dejaba manchas Me servía bastante Igual me lo regalaron con el blogger Cuesta como $6 ¡Gracias! 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 Pues ya como ven así tenemos el efecto terminado, ya he pasado con el lápiz. Nada más se da un poco más de profundidad, digo de contorno, se ve más duro, resalta un poquito más. Este ha sido nuestro tutorial sobre una cara sencilla. No estamos metiéndonos en muy complicado porque ya saben es un tutorial como de 10 minutitos nada más. También sería bueno que no nada más se quedaran con la información que yo les estoy dando. Lo mejor que pueden hacer es seguir investigando, bajen libros, chequen tutoriales, vean páginas. Abajo en la descripción tengo información por si gustan. Si necesitan algún consejo pueden mandarme algún mensaje. De preferencia mándenlo a la página porque en mi face personal luego tardo un poco más en contestar. Mejor que sea un poco más exclusivo, ¿no? Y ya, eso ha sido todo. Si te gustó el video, si quieres otros tutoriales más, si necesitas alguna comisión, ya saben estoy abierta a comisiones. Si algo les pareció bien, si algo les pareció mal, si creen que me equivoqué en algún lado. Si hay alguna parte de estas que no les haya quedado muy clara, déjenmelo en los comentarios para que yo pueda tomarlas en cuenta. Y el siguiente tutorial que haga, pues arranquemos desde lo que me pidan ustedes. El siguiente tutorial puede ser de lo que gusten, ojos, cabellos, si gustan nos pasamos al cuerpo entero. Y ya luego vamos detallando poquito a poquito. Comparten mi video para que toda la gente a la que necesite o que ustedes crean que les pueda servir, pues les llegue. Que se entretengan un rato, que todos practiquen. Que consigan también su propia manera de dibujar. Si esto les gusta, pues investiguenle. Si esto les gusta, métanle trabajo, chequen, estudien, practiquen, practiquen, practiquen. Corrijan todo lo que crean que está mal. Trataré de incursionar pronto en algunas nuevas cosillas. Estoy pensando hacer un manga. Si tienes alguna idea para él o si quieres colaborar, mándame un mensaje a mi página también. Mis redes sociales están en el banner de mi canal. De todos modos, los links están abajo en la descripción. También pienso incursionar en algunas aplicaciones para Android. Si sale y tenemos tiempo y le atina bien, pues también podemos pasarnos incluso al iPhone. Esto ha sido todo básicamente. Nada más ponemos algunas sombras para que se vea bonito. Tengo una nueva aplicación que apoya a Kokoro. Es en Paypal. Puedes donar desde un peso para que podamos seguir haciendo esto. Y podamos incluso crecer más. Tal cual les dije, podemos hacer un manga, podemos hacer aplicaciones, juegos, videos, tutoriales. Todo lo que nos gusten. Estamos aquí para ustedes, de todos modos. Dame like en Facebook. Suscríbete a mi canal. Tú pides tutoriales a diestra y siniestra. Aquí estoy yo para hacerlo, siempre que no tenga comisiones. Si gustan también tutoriales de Facebook, tutoriales de Photoshop o del programa que yo utilizo, que es el TI, también pueden pedírmelos. De hecho, es incluso un poquitito más fácil porque puedo agarrar algunos de los trabajos que estoy haciendo y más o menos enseñar. Yo, en lo personal, siempre puse todo el lápiz y una vez al lápiz lo paso a la computadora. ¿Por qué se me hace más fácil? Creo que tengo un poquito más de dominio con mi mano que con la tableta todavía. Tal cual lo ven. Estos son mis materiales de trabajo. Una goma sencilla, lápices sencillos, portaminas, hojas de papel blanco. Chicos, el material no es del artista. Ustedes pueden hacer lo que quieran, incluso con menos de lo que yo tengo. Pueden conseguir acabados muy buenos. Espero que les guste. Si platicas la cara y si te sale algo bonito, mándamelo a mi página, posteámelo en la página principal. O déjamelo en algún comentario. La verdad me gustaría mucho ver cómo les va con mi tutorial. Pues chicos, espero que les haya servido mucho. Nos vemos después. Les ha hablado Kokoro. Bye. Estos son los extras de comercio. Chan, 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 chan. Tengo bocetos, regalos. Mmm, chicas que nunca salieron. Sí, ese no. Esto tampoco. Un asónico. Y otro asónico. Chan, 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 chan. Un chibiongo. Miren, qué sensualista, Rose. What can I do for you? Dale manita arriba si quieres que Kokoro ilustres a Yui. Sí. Mm.